Dejes de luchar por un gobierno agrero que te sirva el popular que tiene a José Jiménez Colmenares, compañeros, ¡Más fuerte! ¡Muchas veces! Compañeros, nos vamos acercando precisamente a ayudar desde de manera altera. De manera altera, no asesinada, de una manera planeada, porque el gobierno estatal niegue claramente, claramente fue planeado y premeritado directamente la persona de los queridos compañeros José Jiménez Colmenares. Este día es de lucha, pero también es de protesta formativa. Este día es de lucha, pero también ganas el pueblo se alza y grita justicia, y grita emancipación total. Compañeros, este día José Jiménez Colmenares vive en la medida que sigamos luchando y alzando la gente les exige injusticia. ¡Luchando y alzando la gente les exige injusticia! ¡Luchando y alzando la gente! ¡Asesinos, asesinos! ¡Asesinos, asesinos! ¡Asesinos, asesinos, asesinos! Voy a contarles de un tal Ulises Ruiz, un personaje soberbio y represor, que de Oaxaca es un mal gobernador, que salió peor que Murat su antecesor. Siendo candidato, dijo a los empresarios, háganme ganar y los voy a apoyar, voy a darles muchas riquezas e inversiones, no voy a dejar nada a los pobretones. Voy a repetir lo que dijo ese culero, no permitiré ni marchas ni plantones, ni de campesinos, maestros ni obreros, para que así estén a gusto los patrones. Ulises Ruiz, que mal gobernador, de los que conozco yo creo que es el peor. Ulises Ruiz, que mal gobernador, de los que conozco yo creo que es el peor. Ulises Ruiz, que es el hecho de que a dos años del asesinato cobarde de José Jiménez Colmenares, hoy exactamente a dos años de eso, seguimos exigiendo justicia y que no nos vendemos por una cantidad tan mísera como la que nos han ofrecido, porque nuestros muertos no tienen precio. Porque antes que todo está el hecho de exigir justicia. Siempre estaremos exigiendo justicia hasta lograr ver tras las rejas mínimamente a un culpable. Sabemos que no vamos a lograr y seguimos adelante. ¡Más el chino! 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 Los compañeros, Apo, que estamos aquí manifestándonos, que hoy nos unimos y nos olvidamos de diferencias para estar aquí presentes. Se les agradezco, les agradezco el apoyo, el apoyo, su presencia acá, les agradezco el apoyo económico, el apoyo moral, el apoyo, las flores, las veladoras, la forma en que colaboraron con la elaboración del tapete. Se los agradezco infinitamente y seguiremos exigiendo justicia. Esto es lo que nos hace seguir acá. Esto es lo que nos motiva a seguir acá. ¡Adelante compañeros! ¡Continuamos en la lucha!